En el video anterior los estuve llevando a la tienda Ross a cazar ofertas Y si se perdieron ese videito corran a verlo porque les di tremendo recorrido por la tienda Fuimos a ver las carteras, los zapatos, la ropa, los pijamas, la decoración para el hogar En fin, de todo y encontramos cosas bien cool Y ahora vamos a estar entrando a TJ Maxx que es mi otra tienda favorita para comprar artículos de marca a precios accesibles Y lo primero que encuentras son las carteras Miren estas que buena calidad tienen, están un poquito caras pero es que se ve que son de una terminación high end Esta carterita rosadita me llamó la atención el asa que era de bling bling, ustedes saben que me encanta el brilla brilla Estas rosas también súper lindas, esta de Steve Madden naranja por favor Está perfecta para el verano y por $29.99 está buenísima Esta blanca de Carl Lagerfeld, oh mi inglés, también la veo súper bonita y buena Esta de $39.99 de Steve Madden, oye como hay carteras de Steve Madden Díganme algo de esta de Kate Spade, morí Esta otra que ni idea que marca sea pero está muy bonito el diseño por $29.99 Y la correa me encantó, estas se están usando muchísimo ahora por Dios de este material así esponjoso Miren esta que rara de Madison West, está como aplastadita, está bonita Esta otra también está cool por $16.99 está regalada Miren esta de Kendall y Kylie, por $19.99 que barata y está grandecita eh Y miren lo que acabo de encontrar, una Juicy con un degradado en colores pastel Ay que bonita, precio original $99 y aquí te la dan por $24.99 Miren que bonita la cadenita en forma de corazón delante Díganme algo de esta Steve Madden miniatura, literal me cabe en la mano Esta de aquí la tuve que agarrar y probármela para que la vieran puesta Esta se va conmigo para mi casa porque está demasiado cute Miren esta de Betsy Johnson, que terminado tiene, tiene muchos muchos detalles, viene con su monedero Esta de Kate Spade, Kate Spade es cariñosa, $149, esta también color salmón es una belleza Y esta color beige, preciosa porque combina con todo Aquí tienen Michael Kors, estilo mochila, otra Juicy por $29.99 Esta de Aldo la veo de señora pero está bonita, $39.99 Calvin Klein, otra de Kate Spade, que belleza por Dios Miren esta Guess por $39.99, que bonita también Steve Madden, Anne Klein, miren esta con las perlas, por favor, por $24.99 Es que a mí me encantan las carteras rosas Estas Steve Madden las tienen de casi todos los colores, todas son neón Para el verano está, what? Esta también está bonita, estilo tote, así como para viajar Ay, sigo yo con para viajar, siempre estoy soñando con viajar Miren esta verde Estas también, me gusta mucho este tipo de cartera Y las tienen en todos los colores porque le caben un millón de cosas Y son muy cómodas de llevar Esta azulita verdosa con las perlas, qué belleza Y esa blanca también preciosa Y miren, encontré otra Juicy Por $16 nada más, color beige Y aquí estamos en el área de las cosmetiqueras Miren qué linda esta de Hello Kitty Por $16.99 Y díganme algo de esta cartera Que se ve que tiene una terminación Ah, miren, echen la India a mano Miren los detalles Con las piedritas así Y las flores Qué bonita, por favor Una belleza esta cartera Estas riñoneras Bueno, nosotros los cubanos le decimos riñoneras de Adidas Las tengo prácticamente de todos los colores Que son muy cómodas Y se están usando mucho ese tipo de bolsitas Así que te amarras en la cintura Y como ven, tienen de varias marcas Miren qué bonita Aquí estamos en el área de las carteras negras Miren esta de Steve Madden Tela jeans Esta también Es que ahora se están usando mucho Las carteras con este tipo de tejido De tela Aquí estamos en el área de las carteras marrón Ok, esto es una cartera Creo yo La pusieron ahí Pero no va ahí No creo que sea una cartera Por aquí tenemos D-K-N-I-D-K-N-Y Mi inglés Esta que marca es No la había nunca visto Steve Madden Déjenme dicho en los comentarios Si les gustan las carteras así nude Yo siento que se pueden combinar De mil formas diferentes Y con cualquier tipo de outfit Miren La mochila de Hello Kitty Que me acabo de encontrar Por $29.99 Y aquí volvemos al material este así Que parece como de abrigo invernal De nylon Que bonita Miren lo que encontré Una Love Moschino Por $99.99 Y se siente de calidad Y miren que bonita la cadena Y esta de Kate Spade Por favor Yo amo Las carteras de Kate Spade Están en otro nivel Por $119 Esta es de Aldo Bien pequeñita Está bonita Y me encanta el color Así plateado Wow, wow, wow Que bonita Por $34.99 Miren esta que encontré De Kate Spade Mori Es que yo me las quería llevar todas Pero no pues sé Michael Kors Otra de Betsy Johnson Como aquella beige Que vimos pero negra A ver que más hay por aquí De nuevo el material Este así esponjoso Riquísimo Para tocar De Vince Camuto What? A ver cuánto cuesta esto $49.99 Está buenísimo Porque está grande Para viajar Miren esta mini carterita Que bonita de Aldo Igual para ponértela En la cintura Ay que belleza Y aquí estamos En el área de los zapatos Vamos a ver Que encontramos De bueno por aquí Tenemos estos tenis A $39 Tienen bastantes tenis Por aquí Miren para estas chanclas Ay que cómico Por Dios Estos tenis los amé Es de la marca Danskin Y están súper baratos Pero es que esos colores así Me encantan los tenis de tela Porque es lo más cómodo Que te puedas poner en los pies Miren estos de Adidas Estos de The K&Y Que me corrigieron Yo siempre digo de K&Y Adidas por aquí también Estos también me gusta Que tienen como especie De huequitos Porque te dejan respirar el pie Miren que cute están estos Por favor de la Nike Ay que bonito Por ti no pesa nada Y por aquí tenemos Estas sandalias Plataforma Te van a dar un poquito De altura Están bonitas también Estas adidas Por favor Si eran mi número Me las llevaba Porque me encantan Los tenis gris Ay para viajar Y sigue Juana Con la palangana Es que yo sueño Siempre con viajar Estoy loca para irme De viajar allá Miren que bonita Estas balerinas Doradas Díganme si les gusta Este tipo de zapaticos Miren este Que color más bonito Azul aqua Que bonitas están Díganme algo De estos zapatos Con bling bling De Steve Madden Son Si de Steve Madden Por 29 dólares Pero son el 7 y medio Si era mi número Me los llevaba Miren que linda Estas adidas rosas El 8 y medio Ni modo Estas Nike Para correr Miren que bonitos Estos zapaticos también Y estos son crocs Están vendiendo crocs En TJ Maxx Yo sé que no son tan Girly ni tan bonitas Pero son tan cómodas Miren estos zapatos Jessica Simpson rojos Y estas chancleticas También dicen Italian No sé qué Están bonitas Aquí de nuevo Los tenis De Adidas Yo chequeando A ver si encontraba Mi número Pero qué va Y estas de Juicy Todas fluffy Qué cool Y aquí me fui Para el área De las chancletitas Miren estas Qué bonitas Que te dan un poquito De altura Me las voy a probar Ay por Dios Qué bonitas Quedan puestas Miren aquí Cómo hay De todos los colores Doradas Rose gold Rosadita Y aquí nos fuimos Para el área De la belleza Miren estas uñitas Me encantan Las Kiss Pero mis favoritas Son las Impress Estas de aquí Y por aquí Tenemos más Impress Miren qué bonitas Estas azules Por favor Por $9.99 Estas otras Están preciosas Llenas de Blin Blin Masterpiece Qué bonita Hay mucha variedad Me estuvieron pidiendo Que él los paseara Por el área Del maquillaje Y tengo que reconocer Que TJ Maxx Tiene mucha más variedad De maquillaje Que Ross Miren cuánto maquillaje Hay aquí Máscara de pestañas Delineadores Paletitas de sombra Iluminadores Lo que sí No estoy viendo Marcas muy reconocidas Ellen Tracy Nunca he probado Nada de ellos Y por aquí Está un poco Todo revolcado Esponjita Ay díganme Si son como yo Que tocan las cosas Y se me caen Me pongo nerviosa Es que quiero verlo Todo rápido Porque no quiero Que los videos Me queden kilométricos Miren estas de Real Technique Por favor Amo estas esponjas Y aquí están Nada más Por $11.99 Y te dan 4 Está buenísimo Miren cuántas esponjitas Pero las de Real Technique Son mis favoritas Junto con la Beauty Blender Pero la Beauty Blender Es mucho más cara Miren qué bonita Esta Que trae la brocha Y la esponjita Y este What? Miren cuánto Esta marca Es la que les decía Que he visto En Walmart Bamboo Son buenísimas Miren Aquí tenemos Un maquillaje Un poquitico más high-end Tienen paletitas De Jacqueline Anastasia Es una paletita De iluminadores No las quiero estar abriendo Porque no me gusta Estar toqueteando Muchos maquillajes Y no lo voy a comprar Pero miren Todas las paletitas Que tienen aquí Miren La Better Than Chocolate De Too Faced A ver en cuánto está aquí En $29.99 Esta misma La vimos en Ross Pero encerrada En una caja de cristal Plástica Parece que en Ross Se los llevan Con más facilidad No sé Aquí están sueltas Miren cuántas paletitas aquí Miren Tienen aquí Labial de Urban Decay Tienen algunas cositas ahí en eh Tienen más que en Ross La verdad Y por aquí Tienen estas brochitas Oil Bloating Ni idea qué cosa es eso Mario Badescu Lip Oil Miren estos de Stila Estos de Stila Me llamaron la atención Ay pero por Dios Le faltan dos Es que la gente No es fácil La gente está de madre ¿Cuánto cuesta esto? $24.99 Pero ni modo Le faltan dos adentro A ver qué más hay por aquí Lip Oil Aceitico para los labios Estos están preciosos eh Básamo para labios Pero el empaque Es el que me encanta Y aquí tenemos Productos para el cuidado de la piel Vitamina C Sueros Miren qué grande está Este estante Y por aquí tenemos También jabón Esto es jabón líquido Para las manos creo Ay estos empaques Están preciosos Miren qué bonito Miren qué cómico este Qué peculiar Es un gallo Un gallo dispensador De jabón de mano Este empaque también morí Qué bonito Es que eso ya tú lo pones En tu lavamanos Y además del jabón Te está adornando el baño ¿A que no? Miren qué bonito Este de naranja Miren este Qué cómico Con un panda Aquí tienen muchas cosas cute Miren Este es de cristal Qué bonito Con esas flores así pintadas Parecen pintadas a mano Espejitos de Hello Kitty En colaboración con Impressions Es que mira eso $16.99 Yo me lo llevaré a todo Pero no puede ser No puede ser Más brochitas De Vince Camuto Y vamos a dar un recorrido Por el área De las tazas ¿Que las necesito? No Pero me gusta verlas Sí Cuánta variedad Hay aquí Están muy muy bonitas Pero creo que me gustaron más Las de Ross Miren qué bonitos Estos hongos Blin blinosos También los hay de cristal Miren esta Hello Kitty Qué bonita Para ponerla de adorno Oh my god Qué bonita Qué bonita Por $14.99 Y por aquí tenemos Decoraciones para Pascua Porque se acercan las Pascuas Y han sacado todas las cositas Para decorar el hogar Con tema Pascua Los conejitos Los huevitos Etcétera Etcétera Y por aquí estoy dándoles Un recorrido Por el área De las flores plásticas Ay qué bonita está esta Por Dios morí Ay se ve tan fina Ay tan sencilla Por $14.99 Está bella 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 Yo cuando llego a esta área Me tengo que autocontrolar Porque miren esto Qué cosa más preciosa Así pequeñito Todo cute Con las maticas Que salen Ay no Por Dios Miren esta ranita Y rápidamente Me fui también Para la parte de los blooms Es que quiero enseñárselos Todo Pero no quiero meterme El día entero Dentro de la tienda Miren qué bonitos Estos blooms De Juicy Couture Pero me voy a llevar Los de Ashley Porque son demasiado cómodos A ver El bloome tiene que ser bonito Pero sobre todo Tiene que ser cómodo Y la tela así tan sintética No me gusta Porque además No es bueno para la salud Entonces trato siempre De comprar los blooms Que sean de algodón Miren qué bonito Estos chocitos De Juicy Couture Ay para andar dentro de la casa Qué bonito Qué bonito Qué bonito Miren aquí Este es el área De los pijamas Me encanta también Ver el área De los pijamas Porque como ya les he dicho antes Yo me paso el día entero Metida dentro de la casa Entonces lo que más uso Son pijamas Ya que no salgo tanto Al menos estoy bonita Dentro de la casa Miren qué bonito está Este de terciopelo Qué bonito Es de pantalón Y de mangas largas La parte de arriba De Hello Kitty Dios mío Qué bonita Yo creo que es un pijama Pero esto te lo puedes poner Con un choro Y salir para la calle Por favor Está cute cute Knit Coffee Ay sí ¿Quién me trae un cafecito Ahora mismo? No Aquí sí hay mucha Mucha variedad de pijamas Más que en Ross Pero eso va variando Porque a veces hay más Surtido en Ross Que en TJ Maxx Por eso yo siempre les recomiendo Que visiten todas las tiendas Marshall también Burlington Que no les he grabado Ningún videito de Burlington Entonces déjenme dicho en los comentarios Si les gustaría también Que entráramos a esa tienda Más pijamas Y más pijamas Y más pijamas Wow Esta fila es interminable Qué bonito Con todo eso relieve El short con el top Y siguen los pijamas Esto no se acaba Miren esta Qué bonita Por 14.99 Nada más Y esta de atrás También está muy cute Ay es que a mí Mátenme con el rosa Miren qué bonito Con encaje Y miren estos sets de satín También lo vimos en Ross Y lo tenían en rosa Qué bonitos Díganme algo De este pulovito de Barbie Este se va conmigo Yo creo para mi casa No sé si me voy a poder resistir Vamos a seguir viendo A ver qué más hay Miren este top Qué bonito está Con estos colores pastel Por favor Amarradito así delante Con un short en jeans Por 7.99 Nada más Está regalado Miren qué bonito Este amarillo Ay a mí me encantan Los pulovitos así Con letreros Con figuras Miren este qué bonito Está con florecitas Mucha, mucha variedad West Coast Déjenme dicho en los comentarios Si a ustedes también les gustan Las blusitas Aquí le llaman Graphic Tees Ok vamos a seguir mirando Para acá atrás Uy me encontré otro de Barbie No ya Eso es una señal de destino Tiene que ser mío Por 9.99 por favor La S Ese se va conmigo Ya Está llamando mi nombre Vaya me está llamando No me está gritando Vamos a seguir mirando A ver si encontramos Algo más por aquí Rosa Gris Beige 7.99 El gris Esto es un básico Lo puedes combinar Con de todo Te lo puedes poner Debajo de una camisita Te lo puedes poner solo Con un chorcito Otro Barbie Miren este rosa Qué bonito Y aquí estoy Y aquí estoy en otra fila También de tops Pero estos son sin manga Son como camiseticas Ven Déjenme dicho en los comentarios Si en su país le dicen camiseta También Y miren este Qué peculiar Este blanco También siento que es un básico Yo voy viendo Y voy organizando Me salen los CD Díganme si ustedes son como yo Que van viendo las cosas Y lo que ven enredado O lo que ven mal puesto Lo van arreglando A veces me encuentro cosas En el piso Y los engancho Y cuando hago eso Se me acercan Y me dicen Señorita Me puede ayudar Y yo no Yo no trabajo aquí Miren esta Qué bonita También ese estampado Muy, muy bonito Por $7.99 Aquí todo está De $10 para abajo Miren qué bonito Yo sé que ya Se fue el invierno Por lo menos aquí en Miami Ya estamos entrando Casi que en el verano Estamos en primavera Y esto es de mangas largas Pero qué belleza El color Las flores Y viene con su short Este conjunto Está bello Y miren lo que acabo de encontrar Ay Mori, mori, mori Qué bonito Porque las había visto antes Pero con las letras en negra Pero esta con las letras blancas Por $14.99 Tú sabes que yo la voy a dejar ahí Porque tengo la esperanza De que la rebajen Y cuando la rebajen Me la llevo Cuando les guste mucho, mucho algo Ustedes llévenselo Porque la mayoría de las veces Pues no lo encuentras Pero Si te gusta Pero la quieres pagar a menos Tú dices La dejo ahí Y después regreso a ver Yo voy todas las semanas A mí me encanta Darme una vueltecita Por estas tiendas Y muchas veces Sucede eso Que me llevo las cosas Rebajadas de precio Gracias a que esperé Y aquí estoy en el área De los trajes de baño Que también me encanta Ver esta sección Déjenme dicho en los comentarios Qué otras secciones De la tienda Quieren que les muestre Miren cómo hay variedad De rayitas De flores De todos los colores Habidos y por haber Yo los estoy recorriendo Por las partes Que más me gustan a mí Pero Si se me quedó Algún área por recorrer Y que a ustedes les gustaría Pues yo estoy aquí Para complacerlos a ustedes Porque aquí venden Artículos para mascotas Juguetes Ropa para niños De todo Y ya aquí estoy En la fila para pagar Y obvio Cuando estás en esta fila Siempre te antojas de algo Miren qué bonitas están Estas medias Y traen todos estos colores Así que me las agarré también Y después te entra un hambre Cuando empiezas a ver Todos los chocolates Todos los dulces Y las galletitas Que ponen aquí Ay por Dios Trato de mirar Hacia el otro lado Hoy porque les estoy grabando Pero cuando estoy pasando esta área Yo miro al otro lado Y así evito la tentación Y ya es el día siguiente Al día de ayer Y aquí están Todas las compras Que terminé haciéndose En Ross Que en DJ Max Como siempre Les voy a estar mostrando Cada cosita Me la voy a probar Para que la vean puesta Pero eso va a ser En el próximo video Regálame un like Si te gustó Vivir la experiencia En la tienda Junto conmigo Y quieres que haga más videos De este tipo Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Mua